¡Prepasad este escrito! ¿Quién lo firma? Paquita. El nombre de la reina. ¡Dale la carta una cita! Nunca tuvo estos rasgos la real escritura. ¡A voces pide un trato de cuerda a tu impostura! ¡Ese va él! ¡Es copia! ¡Qué cosas la señora escribe! ¡Reconozco su pluma pecadora! ¡Es copia trasunto de otro puesto en recaudo! Si merece la mitra, declare vuestro laudo. No te daré la mitra. Pero haré tu fortuna si esa carta me entregas. ¡Yo sueño con la luna! Solo os daré la carta vestido de encarnado. ¡No admito condiciones cuando estoy enfadado! ¡Entrégame esa carta! ¡A cambio del anillo! ¡Pero estás ordenado! ¡He sido monaguillo! ¡Con el tricornio llevo oculta la tonsura! ¡Dame esa carta! ¡Deja dormir esa locura! ¡Y no quieras que en una mazmorra te sepulte! ¡¿En dónde está la carta?! ¡Permítelo oculte! ¡Expídetelo el día! ¡Le hago mi reverencia! ¡Hablarán las gacetas de mi caso, excelencia! ¡Les pondré una mordaza! ¡Jugando del vocablo puede el gacetillero asestar su vedadlo! ¡Meditar! Si me pides la ínsula barataria, te doy su virreinato, pero la estrafalaria pretensión de una mitra de cruz de renuncio. Si te nombras obispo, te pone Beto el nuncio. Señor, hay precedentes. ¡No seas embustero! ¡Mi palabra! ¡Es posible! ¡Los desconozco! Pero si existen precedentes, ya no es un desatino. Obispo de Pamplona ha sido el Valentino, con sólo la tonsura, que luego fue casado. Pues no tengo noticias yo de ese desahogado. ¿Quién hizo el nombramiento? Su padre, que era papa. ¡Tú llevas el demonio debajo de la capa! ¿Oísteis de César Borgia, duque del Valentino? ¿Ese que los poetas nuevos llaman divino? Con el hijo de un papa te quieres igualar. ¡Atendé! Que la mitra la pido en ultramar. ¿Quieres ser intendente? Arzobispo es bastante. ¿Más gana un intendente? Pero queda cesante. Si te zumba esa mosca borriquera en el cronio, irás con ella a sepultarte en un subterráneo y educarás ratones mientras te pudres vivo. Permitid, excelencia, que antes tome el olivo. Se salva porque es con el fútbol. El manteo es negro, carabato. A ese tú no me escapa. A ese del manteo. A ese. No lo veo. Haré que me lo arraste esta noche la poli y recobre las prendas de una pluma panol. Bésame la mano. Ya tus intenciones se ponen un piano. Esas dos palomas que de tu capillo vienen a posarse sobre mi bolsillo. En cuanto las tasas piden dos millones. ¡Jesús! ¿La pareja? No me desazones. Hijo, te las llevas, pues no tengo antojos. ¿Verdad que es muy caro? Pídeme los ojos. Os las regalara, si fuese su dueño. Pero un penitente me metió de empeño. Tú no me la pegas. Aquí sabe mucho. ¡Las cartas, las cartas! Le entró el arrechucho. Con tus regateos me das un sofoco. Vea, hermano lego, de bajar un poco. Son las instrucciones de mi penitente. Pero ese sujeto debe ser un ente. Y la otra, la tonta de la pandereta. Se pierde de buena. De algo coqueta tú no la conoces. Ah, bien que uno es lego y la susodicha encubre su juego. Hablemos, hermano. Sin tirar sondajes. Sin chalaneos. ¿Cuántos son tus gajes? Corriendo el peligro de extralimitarme. ¿Cincuenta mil duros? ¡Igual que matarme! Esas escrituras pondrás en mi mano mucho más baratas. ¿Verdad, Ulfiano? Verdad. Dos millones son mucho dinero. Con uno es bastante... ¡Calla! ¡Majadero! Uno es justamente cincuenta mil duros. Con tus metimientos me sacas de apuros. ¿Dónde están las cartas? ¿Dónde las esconde aquel penitente? ¿Y quién me responde de que no es el gallo? Tratatuto roba el negocio y mira cómo le das coda. ¿Dónde vi tu catadura antes de ahora? ¡Qué pupila! Tú tenías la villadura de ser prelado de Manila. Señor, reconozco mi hierro. ¡Vas a pagar en el palo! Tené presente que en mi entierro os hará la prensa un regalo. Yo me río de esa amenaza encubierta. De un plumazo a la prensa pongo mordaza y a las cortes doy cerrojazo. Si descubres dónde escondes las usodichas escrituras, eres libre. Si no, respondes con la vida de tus diabluras. Dejad tranquila la garrota, que por romperme a mí la crisma, no adelantaríais una jota en la solución de este cisma. Señor gran preboste, los fueros del rey defiende. Para chasco que a mí me asustasen tus fieros, tragatundas y tu charrasco. ¿Qué pretende la real persona? ¡Dale un escándalo esta noche! ¡Porque estoy hasta la corona, cansado de hacer el fantoche! ¡Abrid esa puerta! ¡Imposible! ¡He de entrar! ¡Estoy decidido! ¡No seáis, señor irascible! ¡Y sus títulos de marido! Con un decreto en la gaceta, mañana os declaro denente. Vuestra pretensión indiscreta me obliga imperativamente. ¿Por qué te mostraste a Varo para mis justas pretensiones? ¡Si no hay un cuarto! ¡Qué reparo! ¡Recarga las contribuciones! ¡No discutas lo indiscutible! ¡Me va faltando la paciencia! ¡¿Quién es ahora el irascible? ¡No lo puede negar vuestra esencia! ¡Qué colección de botarates! ¡Defendemos al rey consorte! ¡No consiento que lo maltrate! ¡Habrá un escándalo en la corte! ¡Quien Cristo se la depare, que San Pedro se la bendita! ¡Señor Jorobeta, repare que no le pinche la barriga! ¡Metiendo mano a la faja, escupe por el colmillo y el muelle de la navaja! ¡Crac, crac, crac! ¡Canta como un grillo! ¡Será lástima que la jeta le pinte a usted otro luchero! ¡Usted, compadre, es un poeta! ¡Y usted, compadre, un embustero! ¡Ultiano, no sea el Quijote! ¡Que con la sangre del mayo! ¡Ya desenfunda el chaparote de Tragatundas! ¡Que dos de mayo! ¡Con simultánea zapateta! ¡Como en un drama japonés! ¡Se derrumba el Jorobeta! ¡Y el manobo de la papiés! ¡Se viene al suelo la monarquía como una vieja de un patatús!